En el barrio Aymesa, localizado en la curva de Santa Rosa, se llevó a cabo la rendición de cuentas del gobierno de la provincia. Y el gabinete itinerante con las parroquias del Cantón Mejía. Entonces, ustedes van, les quiero tener una oficina para brindarles un café, se van con los dirigentes de los barrios, ahí les muestro exactamente el presupuesto y ahí adquirimos su compromiso. En ese momento sería absolutamente demagógico, pero lo hacemos allá, lo hacemos allá en la curva de Santa Rosa. Esperamos, señor prefecto, su palabra. Yo pienso que no va a haber ningún problema porque, como le manifesté, existen ya los estudios y el municipio, al lado del replanteo vial, y creemos que esta vía debe ser rápida para que reciban las faltas del prefecto. Los compañeros locales, hemos decidido que el gobierno de la provincia de Pichincha, como siempre, ha estado junto a la ruralidad, nos apoye con un proyecto turístico. Queremos proponerle que nos apoye con un proyecto turístico, lo tenemos ya elaborado, el proyecto turístico. Tenemos el compromiso del dueño que nos va a vender el espacio. De esta manera queremos iniciar en una fuente de explotación del turismo. Tenemos una biodiversidad enorme en nuestra parroquia que nunca fue explotada. Tenemos cascadas, tenemos senderos, tenemos animales diversos en nuestra parroquia. Quiero decirles a todos ustedes, mis amigos, que lo que queremos nosotros, como rurales, como personas de la ruralidad, más jóvenes, con esta nueva constitución, ustedes saben, ahora las juntas parroquiales, también somos gobiernos autónomos y tenemos todo el poder, la preparación para nosotros de estar al frente de muchas obras. A todo el personal del Consejo Provincial, a los directores, también quiero agradecerles ya que el trabajo fue duro y hemos cumplido con todas las obras de la parroquia de Eloá. Señor prefecto, todos juntos, buscando esa identidad que queríamos encontrar. Así como Pichincha, también buscando esa identidad porque venimos de todos los lados. Este es Cotublau, una representación pequeña de ese Pichincha. Este Cotublau tiene gente de la sierra, de la costa y del oriente. Esta gente que ha venido de las diferentes provincias por la cercanía que tenemos con nuestro distrito metropolitano de Quito. Hemos entendido que la unión hace la fuerza. Sabemos que así se van logrando las obras. Nada para nosotros es fácil. Todo se consigue con esfuerzo, con lucha. Agradecerles la espera, compañeros. La espera que han estado aquí desde las dos de la tarde mucha gente. Gracias a ustedes, gracias a los comités con mejoras. Dios le pago. ¡Que viva Cotublau! Y por lo que aprecien, en realidad nosotros como parroquia de Chofi, nos sentimos bien agradecidos de ese apoyo incondicional que tiene a la parroquia. Ya que el sector rural prácticamente con las personas como ustedes, nosotros, nos desarrollamos. Es así que, señor prefecto, queremos que este año creemos que el anhelo de toda la población es seguir en la realidad que nosotros queremos desde el centro de la parroquia hasta el límite de la parroquia tener un asfalto. Y aquí usted, señor prefecto, es bien testigo cuando subimos a ver el límite de la provincia esa carretera que tenemos. Sabemos que el señor prefecto de la provincia de Cotropansi está comprometido en hacer el asfalto desde el límite hasta el centro de la libertad. Señor prefecto, yo pienso que ese grande anillo va a ser importante para la parroquia, para el sector y para la provincia. Es así ya que nosotros como parroquia de Chofi tenemos solamente un ingreso, señor prefecto. Con este segundo ingreso serían los dos únicos que nosotros tendríamos. Un sueño anhelado de la parroquia de Aduací es tener un anillo vial. Usted ha manifestado que debemos ir cambiando los emperados por asfalto, señor prefecto. Es importantísimo ese avance porque de esta forma vamos a incrementar la producción, el desarrollo turístico y para que la gente vaya alcanzando el buen vivir. Como gobierno parroquial con la comunidad nosotros hemos planificado, estamos planificando a mediano y a largo plazo con la ayuda de la prefectura tener un anillo vial en la parroquia de Aduací. Gracias.